me siento aquí yo mismo tengo a evelyn en la tripulación bueno la tengo ahí sentada y ese es mejorador de torpedoes es una habilidad de esta chica ya está todo el mundo ha hablado de todas las cubiertas hay muchos muertos y la enfermería está llena los sistemas han sufrido muchos daños pero a unos más que otros tenemos soporte de vida pero eso no es lo mejor estoy intentando arreglar pero algo que nos bloquea la comunicación en todas las frecuencias pues sigue intentándolo como está la nave klingon pues sigue escondida les hemos dado un buen guajamacazo ahí con el torpedo culero dicho eso nosotros no estamos muy bien tili como en ingeniería como están las cosas pues tenemos repartida a la gente de control de daño hemos puesto hemos apagado los fuegos y estamos arreglando las cosas pero va a llevar un rato pondré las cosas en marcha según vaya pudiendo pues nada pues tú a eso guían siguen pidiendo auxilio a la fortuna les llamo si llámale a ver qué pasa llamándole señor fortuna aquí la vaya minorita qué os pasa saludo capitán gracias por venir ayudarme cirano jones le pido perdón me obligaron a hacer la llamada de auxilio seguro que habría hecho lo mismo con un disruptor klingon apuntado al cerebro era usted un celo así es capitán nuestros amigos klingon se esforzaron mucho en asegurarse de que pareciera convincente y le hicieron cisco a mi motor warp sería tan amable ayudarme a ver qué podemos hacer bueno vamos a ver nuestra nave y la vía manolitos 1 bueno esta vía manolitos sin led sin número romano que es la primera vía manolitos es bonita es bonita como escanea tienen tres de tres bujías inductoras warp en vez de cuatro bueno pues les mandamos una gracias y buena suerte con los klingon mi joven amigo la necesitará y lo que tú digas al ya se ha pirado no le he hecho la culpa por pirarse no quiero tampoco tener a los klingon así en pelearme con los klingon en una bañera como esa hablando de klingon tenemos un problema casi todos los inyectores de plasma están hechos caca los inyectores de plasma aguantan mucho pero este daño que hemos sufrido es mucho por la lucha seguro que los klingon los sabotearon y podrían dejarnos aquí colgados no somos la primera nave klingon que han traído aquí capitán está todo lleno de basura recomiendo escanear la basura de alrededor a ver si encontramos repuesto de las cosas que nos faltan vale o escaneamos los alrededores hay piezas compatibles entre los restos vale pues vamos tengo que romperle las carcasas vale dónde está eso voy para allá los disparicos porque disparas pulso en vez de un rayo es lo mismo que el rayo exactamente lo mismo que el rayo pero aquí son pulsos porque es otra tecnología de otro momento en la historia de la humanidad si ya ya le he dado alrededor y he disparado señora ahora tengo que acercarme volando para recogerlos estamos en auto recoger qué bonita la nave bonita no puedo poner el impulso rápido que se apretando arriba ahora mismo mientras hago esto la verdad es que estoy en directo y bueno lo cierto es que no me está viendo nadie en absoluto pero no importa demasiado yo disfruto como un enano igual no no he grabado nada de lo que he hecho sí sí lo he grabado qué susto me he pegado por un momento no le he dado al botón de grabar pero en directo estoy luego lo capturo de mi directo y ya está ya tengo dos inyectores de plasma los inyectores están un poco chocicos pero puedo trabajar con ellos algunos serán de esta tecnología muy chula vale muy bien te acuerdas de los clink con date prisa voy a ir instalándolo me voy a llevar un rato tengo que hacer diagnósticos prefiero no romper el núcleo word mientras tanto y nada pues eso estamos aquí atascados hay que volver a poner en marcha los sistemas críticos seguro que los pingüinos también están haciendo reparaciones vamos a ver qué es lo que bloquea las comunicaciones hay unos satélites que no podemos decir los satélites clínicos mira el juego le apunto aprieto el botón de la cámara de toda la el mando de cámara siempre lo aprieto para adentro y así fijo el blanco r1 torpedico he activado el poder de multi-pancas ahora se me han cargado los torpedos torpedicos he disparado dos porque cargue el poder de mí de mi oficial ahí abajo a la derecha que estaba en el círculo que es lo que quiero yo ahora quiero si pedimos auxilio a la federación gracias dónde están los pingüinos se han escondido cobardes han recibido muchos daños seguro que están perdiendo plasma voy a intentar localizar su plomo para rastrearlos vamos a intentarlo le mando los datos señor venga pues le vamos a poner un curso de persecución vamos a por ellos vamos a ir volando a impulso máximo mientras vamos a impulso máximo tenemos la energía un poco, a ver, para media vuelta para allá si pones la velocidad a la mitad giras más deprisa entonces ahora estoy girando más deprisa y ahora ya voy subiendo para terminar la curva y ahora pongo el impulso máximo para seguir casi nos enchancamos chaval le he activado otra vez el multiplicador de torpedos dónde es dónde está esta gente oye madre ya la hemos liado les fijo en la cámara apretando el botón de la cámara y ahora tengo un blanco fijado muy bien no tienen escudos así no hay quien aprenda y ahí hay otro lo que hace tiu 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 son los rayos son armas de rayos y luego hay armas de proyectiles que hacen no sería mala idea repasar las reglas de todo no, no pasa nada serte lucha, no te preocupes te persigo y te voy a freír pongo pongo la energía en las armas la he puesto cargo el super ataque de torpedico ya tienen escudos mirad veis el circulico que hay arriba que tiene un numerico que se mueve el numerico que se mueve es el casco es decir la parte física de metal de la nave y el circulico son sus escudos entonces yo le como los escudos con los rayos y los tiras comiendo por delante veis entonces por ahí le hago más pupa porque le he reventado cuando las naves explotan te hacen un poco mierda nos llaman es la sabrova de la federación ponlo en pantalla oye capitán tenemos la llamada de auxilio que pasa que nos atacan Klingon ya veo desde que se pueden hacerse una vez invisible son muy valientes hasta para ser Klingon tenemos suerte de estar vivos está usted en la nave de capitán Shaffer ¿dónde está él? le han capturado y le han matado ahora mando yo ¿ya ha seguido usted sus órdenes? sí señor ya veo serví con Anton en la Endeavor era un buen oficial ¿usted es usted el capitán en funciones? sí muy bien nuestra primera orden es poner a salvo a su tripulación los vamos a sacar de aquí ¿y los Klingon qué señor? ¿siguen aquí? seguro que sí como que son tan tontos para volver para volver buscando peleas ya me pelearé yo con ellos tú ven a donde estoy vale voy ¿me puedo chocar con las cosas que hay por el camino? no lo haga usted bueno era por capricho solo ya llegamos señor única esa broma muy bien ¡hada! ya la hemos liado más Klingon espérate ¿qué pasa ese señor? que ha venido a ayudarme hombre eso no es una nave Klingon no es una nave Klingon que tú conozcas del siglo XXIII o del siglo XXIV pero esta es anterior esta nave Klingon es 15 años anterior 10 años anterior a cualquier nave Klingon que te haya visto en la vida ¡torpedos culeros! vaya no se me escapa antes se han pirado capitán Sran íbamos a ver qué pasaba con el resto de nave que no había cuando nos llamó usted pidiendo ayuda las naves no responden a la ayuda teniendo en cuenta lo que ha pasado con usted seguro que les ha pasado lo peor voy a investigar yo creo que a usted le van a ascender ahora pues nada me quedo con Ian Kwon el capitán le acaban de matar no deberíamos perseguir a la persona que le ha matado el Sran es el que manda Tilly tenemos orden bueno pues nada pues nos vamos de aquí hay que ayudar a la otra nave voy a volver a ingeniería capitán pues venga piñao vamos volando al Arukanis las sombras saben de cosas hemos llegado capitán la Triconderoga está justo delante nuestras ordenes son contactar con ellos y saber por qué no han respondido a la llamada pues muy bien vamos a ver a hablar con la Triconderoga pan, 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 pan tiro el aaron muy bien venga la Triconderoga tendría que haber puesto el impulso rápido aquí está Triconderoga está un poco roto subí el volumen voy a, voy a, voy a compensar la interferencia señor no esperaba que apareciera ninguno de ustedes ¿qué pasa aquí? estoy al mando de la Villamanolito el Sran me ha dicho que me reúna con usted bueno, eso de un principio una respuesta capitán Sran me cuento usted qué pasa los atacaron los Klingons el capitán Shaffer murió y la nave está controlada por cadetes las Abroba los estaba llevando los estaba llevando de vuelta a la Tierra pero no me ha podido contactar con usted así que me vení a investigar ¿qué está pasando aquí? hemos recibido un aviso de actividad Klingon en la región nos han ordenado venir a comprobar las cosas a lo mejor están escondidos en la nube como puede ver el área hace cisco a los sistemas ya hemos mandado nueve sondas están activas y podemos hacer un escaneo me vendría bien un poco de ayuda si las tres a veces recopilamos datos deberíamos poder completar el análisis pues venga ¿qué hago ahora? freno y escaneo he frenado dándole atrás en la cruceta hay radiación hay una radiación y las lecturas no van muy bien voy a poner más energía en los motores para ir más deprisa lo he hecho dándole a la derecha en la cruceta si me dais abajo a la izquierda cuando le da a la derecha cambia ¿veis? armas escudos ¿estás viendo lo mismo que yo? como si científico digo he determinado que es un problema con la configuración de nuestros sensores de acción ah pues nada pongo bien era verdad no era un problema de lo que estábamos analizando era un problema de los sensores deflector realineado señor pues venga ya hemos llegado frenamos escaneamos hay que me paso señor estamos ahí escondidos me cago en 10 se dan puñeta toma torpedos culeros hola antonella 27 a la porra por Klingon hay más Klingon aquí si tengo que ayudar a los demás uy que mal Tilly te contesto a ver quieres Tilly que hable con ella ¿qué pasa? ¿no hemos vuelto a echar con Klingon? que si aguanta la triconderoga está bajo ataque que ya voy hombre que ya voy estoy en ello puñeta a ver el pájaro de presa Klingon este vamos a matarlos un poco se va a cagar el otro ¿dónde está? ahí mala persona que es hoy ir por ahí disparándole a la gente hombre por Dios se encuentra este mejor señor Sran este es el hijo del capitán Sran que sale en Enterprise no están disparando mogollón dice la de abajo tiene que dispararla ahí más Klingon por el amor de Dios no se acaba nunca esto vamos allá están a cagar toma rayos puñetero vale quién más somos los oficiales de la flota estamos preparados para esto claro que sí hombre bueno ya ¿no? está usted bien señor a la venga salen Klingon de debajo de las piedras señor exagerado esto madre mía hay demasiados vamos a morir todos madre mía y vienen más todavía señor se van están buscando un blanco más valioso concéntrense en la nave que queda a la mierda los demás se han ido a por otro blanco creo que sé lo que quieren los Klingons estaban repostando en esta zona están preparándose para algo grande hay muchas muchas naves viajando por esta zona seguro que van al sistema Corban hay una mina de dilitio allí no podemos perderla como está su nave la Ticonderoga está hecha mierda hemos recibido muchos daños los doctores me dicen que el capitán Durán ha sufrido daños también pero se recuperará esa es la otra nave la Ticonderoga vamos a restaurar los sistemas lo que me lleva a su siguiente paso de acción ¿sí? ¿y qué tengo que hacer? uy he cortado la conversación ¿qué hago ahora? quiero que vaya al sistema Corban para desearle de que viene en Klingon ¿y tú qué? yo me quedo aquí para resistir a los Klingon bueno pues vale nos vamos ha morido este hombre no le funciona la nave si aquí ha resistido a los Klingon en solo dale por muerto eh adiós está un poco muerto si piñao tengo que llamar a Ran ¿está usted bien? avise la colonia de Corban Dor sobre los Klingons nosotros haremos lo que podamos para resistir aquí con los Klingons bueno